Buenas gente de Youtube ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí es SkyWay Y bueno, estamos aquí en Mark of the Ninja, vamos a seguir con el juego Wow Cuántas cositas, por favor Cuántas cositas, por favor A ver, no me acuerdo ya ni de cómo se jugaba Gente ¿Qué puntos tenemos? 8 puntos, ¿no? Vamos a subirnos una habilidad Vale Vale Creo que voy a Poner esto que está guapo Y ya está Venga Vamos a seguir Seguir Hay objeto de registración, a ver Bueno, da igual, va Bueno, si os acordáis En el equipo En el episodio anterior Lo dirigió Michael Bay ¿Vale? No estará muy fuerte esto, ¿no? Nada, supongo que no Ya empezamos, ya empezamos gente Empezamos bien el gameplay Muriendo, como siempre Como siempre A ver Vamos a ver Tenemos que ir por aquí Pero está el pavo este O sea que A ver cómo lo hacemos gente Vale, casi Ahí está Vámonos Empezamos Empezamos el camino del Ninja Vale, perfecto Vale, pues necesitamos Al cadáver este Perfecto Vale Bien, 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 bien Ahora Nos ponemos los dardos Habilitamos esto Perfecto Chicos Perfecto Cuartel general De Hassin No sé qué Vamos a llevarnos el cadáver Porque Nos sirve para ir desactivando Las trampas Y las mierdas Lo cual mola Ya ves Así no hace falta Que hagamos el El gilipollas Perfecto Vamos gente A ver cómo se corría Vale, así Me acuerdo Ya me acuerdo De los controles Más o menos Uf Vale Vale Hay que matar Al tonto pollas ¿No? Ok Vamos a Escondernos A ver Que pase el tío este Vale Fantástico Este es el detector De movimiento Así que si me quedo Quieto No debería de pasar Nada Vale Pues tengo que seguir Por aquí Y subir Ok Pues cuidado Tenemos este tío Perfecto Lo tenemos por aquí Muy bien Muy bien Nois Muy bien Vale A ver cómo hacemos esto Me parece que me voy a tener Que llevar al cadáver Espera un momento Oh shit Pues le he cagado Porque lo he tirado Para aquí abajo Y lo necesito Ah no vale Pero puedo ir por aquí arriba Verdad Ah que putada Tío No lo he hecho bien Tendría que haber puesto La trampa un poquito Más adelante Si lo tenía ella Lo tenía Done Al tío ese A este no lo vamos a agarrar Como antes Con el salto De la muerte Míralo Ah que guapo Pero y sabe el murciélago Es que le pone unos nombres Más épicos Loco Vamos a intentar ahora Colocar la trampa bien Ahí justamente Que se muera un poquito Ajá Te pillé Boludito Perfecto Este cojo aquí Y ahí te tiro Muy bien Ya tenemos esto Deshabilitado Fantástico Eh Pa 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 Hostia el tonto Pollo es este ¿Qué dice? ¿Que le van a prender fuego A la torre? No no Supongo que no Esto es un poco falso A ver ¿Por dónde tengo que ir ahora? Vale Pero ahí Vale Por ahí arriba Hay una trampilla Como muere este juego Míralo 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 Está ahí Nos lo tenemos que cargar Gente Vale A ver Hay que matarlo Hay que matarlo Juro que Un poco Un poco me dificulta El tema De ver Dónde están las cosas Oh Vale Perfecto Mira Fantástico Hay un montón de guardias Ojo A ver Vale Están por aquí Hay por lo menos Tres Madre mía Este nos lo cargamos Ya En cuanto se gire Vaya A este le vamos a hacer La de Assassin's Creed Lo veréis Oh Que guapa esta habilidad ¿No? Y este está por aquí Y ahora En cuanto venga por aquí Oh Que bien lo he hecho Joder 10 de 10 Machote 10 de 10 Ahora aquí Perfecto Buenísima Eh No se para que me subí aquí Pero vale 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 Necesito dejar el cadáver ahí Ok Vamos a deshabilitar esto Fantástico Vale Y que se supone Que tengo que hacer aquí Claro Es que no lo entiendo Esto O sea Como no tengo una trampa de humo O si hago así Puedo No Que le supongo Eh No 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 tiene sentido Ah Pues si Ah Vale Perfecto Pues no A ver Vamos a Como este no se va a enterar Del creador de ruido Lo vamos a tirar para acá Ya a este nos lo vemos Mierda Loco Bueno Vamos a dejar que nos maten otra vez No pasa nada Lol Vale Vale No pasa A ver He activado esto Y se lo ha cargado el otro Pues mira No sabía que se podían pasar Así las horas estas La verdad No tenía ni idea Pero bueno Me Nos hemos cargado un poco de sigilo A ver cuáles son las misiones Aterrorizo a un guardia Colgando a otro De Llego al final sin romper ninguna luz Mata a Kelly Sin activar ninguna alarma Eso ya no lo podemos hacer Gente Es que he fallado haciendo esto Si no Estaban muertos He's gone upstairs Looks like we need to go around To get above the elevator Vale Vale Para un creador de ruido Me han dado Fantástico Joder hermano Vale Pues a ver Pues a ver Como lo hacemos Gente Habrá que pasar por aquí Supongo Y aquí ¿Ves? Aquí sí que me vendría bien La bomba de humo Opa Pues no me puedo hacer esto Claro Pensad que Te lo tienes que poder pasar Sin la bomba de humo Porque no te dicen Ninguna parte Que tengas que coger Obligatoriamente La bomba En ningún sitio ¿Sabes lo que os digo? Opa ¿Me va a matar esto? No Pero ahora Ah vale Es para esto ¿Verdad? Ay pero ¿Cómo se hacía Para colgarte De los sitios? No me acuerdo No me acuerdo Si no me colgaría De aquí Lo pillaría A suger Au Shit Pues no Vale A ver si estoy muerto ¿Verdad? Joder A ver gente Que volvía Quería volverlo a hacer también Vale gente A ver Pues sería hacer esto Arriba Por aquí Por aquí Vale Ah ya lo tenemos Pues nada Me cago en la puta Soy tan imbécil Que podría Joder macho Con lo fácil que era Esperarme un poquito Y hacer el El salto bien Pues no Quería He querido morir He querido morir Estaba buscando la muerte Ahí Perfecto Ah excelente Vale Pues por aquí Deberíamos de poder subir Perfectamente Aquí Pa 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 Vale Raven Prepárate Porque vamos Te voy a dar Pero que Y esto de aquí tío Que raro Vale 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 Uf Vale Fantástico Totalmente gratuito ¿Sabes? Porque realmente ¿Para qué quería yo eso? Vale Este es un punto de guardado O no sé si he terminado ya Joder macho Si Me Me da un poco de rabia Tío Uf ¿Cómo que yo chose to fight? No 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 Yo te asesino Sigilosamente Chaval A mi no tengo esos huevos To fight Dice ¿Dónde voy a fightear yo contigo? Aquí Me muero dando la crit derecho Mmm De catequetín Asesina al cabo Kelly Tabulador Ver mapa y objetivos Vale Ups Mmm Vale Eso no era el tabulador Está como Está como enfadado este tío Qué útil es esta habilidad Tío Me cago en la puta ¿Cómo? No he podido tenerla hasta ahora Macho Es que me cago en Dios Súper útil ¿Eh? Súper práctica Loco No entiendo muy bien Qué he hecho Yo le daba al botón Yo le daba al play Opa No me gusta esto Vale Guardia terrorizado Fantástico ¿Y ahora qué? Vamos a Hacer la de la trampa Aquí Tranquilo Tranquilo Todo Pronto Pronto Todo habrá terminado Chavalote Muy bien Muy bien Chavalote Entiendo Pero yo quiero recoger Ni trampa de pinchos Coño Vale 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 Estamos cerca Gente Cerca de ¡Uh! Tanta peña A ver gente Soy un poco imbécil He corrido por aquí Y he alertado Al guardia Cosa que no había que hacer Hostia puta Tengo que esperar A que se gire este Porque si voy Y justo se gira ¡Ey! Como te conozco Machote Como Como te conozco Como te conozco Este también se gira De vez en cuando No has tenido suerte Campeón Hostia puta Soy un décil Vale Me he desmontado Justo Vale Si no Si no Si eso es verdad Eso es cierto Si estoy aquí En alguna parte Es cierto Lo has hecho fatal Campeón No Cuidado 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 A ver A ver gente Dios mío Es que no necesito ir por aquí Yo no sé por qué he ido por aquí Antes Soy un poco imbécil La verdad Hop 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 Esto ahora se abre Pues ya está tío Me voy por aquí Si es que ¿Qué necesidad tenía que subir? A ver Supongo que habría algún artefacto O algo Pero Paso de cogerlo Fantástico Fantástico Épico Fantástico Opa ¿Qué dices? Se está poniendo la música intensa Uff Joder No cago Un den Bueno a ver Voy a abrir la puerta Pero Lo voy a dejar así Porque si entro Me va a snipear la vida ¿Sabes lo que te digo? A ver Necesito la bomba de humo Aquí me vendría bien La puta bomba de humo Tío Mierda Lobo Estoy muerto Oh Ya he fallado un sello ¿Verdad? No pasa nada Ah bueno No todavía no ¿Verdad? No vale Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Chavales Uff A ver chicos Vale Por aquí hay otro camino ¿No? Parece ser Vale Fantástico A ver Ahora me espero Hago así Hop 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 Vale Perfecto A ver gente Esto está muy tenso Vamos la puta Esto está más muerdo Que Muertín ¿Sabes quién es Muertín? Ay Dios mío Muertín 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 Eh tío Pero ¿Por qué te has caído? Coño Te necesito para Desactivar las alarmas Qué asco Vale No pasa nada chicos No pasa nada gente Tengo aquí Skills Ajá Skills De ninja Loco Pasa Uff Vale Ah el sniper El sniper El sniper Soy un magician Soy un puto magician Y ahora claro Ahora puedo Uff Casi chaval Vale vale Madre mía Madre mía Que bien lo estoy haciendo Madre mía Que bien lo estoy haciendo Madre mía Opa Está guapa la música En verdad Está muy guapa Ah ahora ya no eres tan valiente Bueno Ahora ya no eres tan pro El sniper este De los cojones Quiero matar en verdad Te quiero matar Soy un poco ansias Y te quiero matar Me apetece Si se saltar De aquí Coño De la puta madre No puedo ¿O qué? No puedo ¿Verdad? A ver No puedo Mierda Pues no Bueno no puedo No sé Una de dos Nada para arriba ¿No? Para arriba Ah Ahora sí que te voy a pillar Te va a pillar Pero todo el guarda Además Nene Te va a pillar El guarda El guardecito Te va a pillar El guarda Te pilla Te pilla Te pilla El guarda Trololo A dormir Campeón Chicos Salpa Pártate Fuera A ver ¿Por dónde ahora? Ah vale Por aquí Ok ¿Qué problema? Ay Bueno Espérate Estoy saltando aquí Como perro Sin cabeza Ajá Vale Como perro Digo Como pollo Hostia chaval Acaba de insultar Aquí a sus hombres Que hijo de puta A ver Ah vale Puedo Ah vale 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 Que se puso Para más cosas Esto Oh Para tapar la luz Y todo My god Chaval Bueno ¿Qué? Muy útil esto Muy muy útil Sí sí señor Me encanta I love it I am so fan of it Este tío me ve ¿No? Sí me ve Te callas Además Bueno Pues vamos a hacer La combinación Aquí la trampa Y el creador de ruido Mierda No Coño Más Más para acá No Cabrón No se lo ha comido Por nada Tío Cómete el baiteo Hijo puta Qué mamón Tío Vamos coño Joder Te ha costado Hijo mío Te ha costado Con tu puta madre A ver Gente Uh Cuidado Cuidado Aquí Cuidado Aquí Vale Vale Esto está tenso Esto está muy tenso Esto está tenso De pilota Loco De pilota Loco Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Vale vale Punto de control Puntico de control Llega al final Sin romper ninguna luz Uh Ah tío Es que no tengo herramientas Para hacer las cosas Me cago en la puta gente Bueno Vamos a tener que hacerla La antigua usanza Saltando Hop Aquí Vale Vale perfecto Necesito recargar Baterías Gente Necesito herramientas De ninja Porque si no No me puedo enfrentar Este tío Ven aquí Puto Ajá Así queréis Snipers Así queréis snipers Mamones Hostias Que la lío Que la lío Chaval Vamos si la lío La voy a liar Pero pardísima Además A este tío No me lo cargo de normal A este tío Que cabrón Dice Cree que le enfrentarás Como un samurai glorioso Me parece que no sabe mucho Sobre los ninjas No no Definitivamente No tienes Ni puta idea De lo que los ninjas Hacemos Mira los ninjas Cogemos Cosas Y las tiramos Encima de gente Vale Es que hay que bajar ahí Por cojones O sea Esto es lo que he desactivado Pero desde aquí No sé que tengo que hacer Gente Estoy deciso O sea Me bajo aquí Vale Pero no me deja bajar más Ni me deja tirar dardos Ni hacer nada Tío No sé Vale Hostia Pero esto no se ve Venga Hasta luego ¿Eh? Machote campeón Te he destruido Te he reventado Primo Te he reventado Primo Perfecto Pues ahora Para el gordo Y el gordo Se escapa en el helicóptero Que cabrón Loco Bueno Por lo menos Nos hemos cargado Al otro Está guapa Está guapo Este juego Lo que pasa Que no sabía Que hacer Me he empezado A tirar dardos Allá full Colgando a otro De un punto indicado Es que no sabía Cómo se colgaba No sé cómo se colga Los guardias Pero bueno Bueno gente Pues nada Otro nivelito Que está hecho ya Ahora vamos a empezar Con más O sea más Aquí Tenemos más Más cosas Vale Nos hemos pasado ya El primero Segundo Tercero Cuarto Vamos a por el quinto En el siguiente episodio Venga Hasta luego Tres Tres Gracias.